Este fin de semana nos reunimos con la familia del doctor Gerardo Vicente. En dicha reunión dejamos claro que la Fiscalía General del Estado está actuando en las diversas carpetas de investigación en las cuales el hoy imputado ha sido denunciado por ciudadanas y ciudadanos. La Fiscalía General del Estado ha actuado con transparencia, con honestidad, objetividad en todas y cada una de las diligencias. Así también en esta reunión la familia del doctor Gerardo Vicente, en particular su esposa María Fernanda Ochoa Esquinca, hizo del conocimiento a esta autoridad investigadora de padecimientos de salud que tiene su esposo desde años atrás, desde el año de 2017, haciendo constar mediante comparecencia ante el Ministerio Público esta circunstancia, lo que motivó que se solicitara ante la unidad de medida cautelar una evaluación de riesgo al hoy imputado. Misma evaluación que fue recibida ayer por la noche y en donde se dictamina que el hoy imputado Gerardo Vicente no representa un riesgo para continuar su proceso fuera de la reclusión en el penal. Es por eso que el día de hoy a primera hora el Ministerio Público acordó solicitar al órgano jurisdiccional la revisión de medida cautelar. De ninguna manera impide que se continúe con las investigaciones de corrupción que tenemos iniciadas en varias carpetas de investigación. Así como tampoco impide el que el fiscal del Ministerio Público siga desahogando todas las diligencias dentro del proceso que está instaurado en contra del hoy imputado. Por lo que estaremos atentos al desarrollo de esta solicitud y con respeto a la autonomía del Poder Judicial para que sea el juez quien determine lo que proceda con dicha solicitud. Cabe aclarar que esta Fiscalía General del Estado es un órgano que siempre respetará los derechos humanos de todas las personas. Y como el derecho a la salud también es un derecho humano es por ello que hemos solicitado esta revisión de medida cautelar ya que las circunstancias que hoy conocemos nos dan pie a poder solicitar al juez que imponga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada.